María tiene lo que se merece y Oscar está harto de ella. ¿Cómo no va a caer gol a una mujer que se la pasa llorando? Como dicen por ahí, el vivo al gozo y el muerto al pozo. María me da lástima y para que vea que no soy tan mala, la dejo que se quede en la casa a cuidar a mis hijos. Bienvenida, Daniela. Hola, Rocío. ¿Cómo estás? Bien, gracias. De verdad. Hola, mi amor. Esta es su esposa presente. Mira nada más lo que me encontré, lo que quiero para mí. ¿Se pueden soltar la mano, por favor? Esa es la mujer que yo quiero para mí. No me importa. Aquí nos basamos en el respeto y la señora está presente. María está presente. Pero él ya la va a dejar. ¿Se pueden soltar la mano, por favor? Gracias. Solo porque tú me lo pides. Sí. Y también te voy a pedir algo. Sororidad para las mujeres. ¿Viste cómo te expresaste de otra mujer? Pues es que... Es que tú no sabes. Es que sí. María tiene lo que se merece, dijiste. Claro. Tú no sabes. Ella tiene lo que se merece. ¿Qué mujer se merece que se le desaparezca a un hijo? ¿Tú te lo mereces? Pues es que ella no lo supo educar. Te pregunto. No lo supo educar. ¿Qué mujer se merece que se le desaparezca a un hijo? Yo por eso estoy educando a mis hijos. No me digas. ¿Y si te lo deseducan? Si llega Oscar y les pone una mano encima, ¿qué vas a hacer tú? Es que él los estaba corrigiendo. No me digas. Ellos nos quisieron a que corrijan a tus hijos de esa manera. Ese ya es problema de su madre. Te repito. Yo estoy hablando de ti con tus hijos, María, tantito. ¿Tú estás dispuesta a que corrijan de la misma forma en que corrigieron a los hijos de María a los tuyos? Es que él trata bien a mis hijos. Él les compra todo, les compra ropa, les compra zapatos. Así ocurrió con María. Los trata con amor. Sí. Así ocurrió. Pero sus hijos son diferentes, hasta sus hijos me dicen papá. Mis hijos sí lo respetan. Qué ridiculez. Oye, yo esperaba, sí. Tenía yo la ilusión de que no fueran a decir semejante tontería. Qué ridiculez. Ocho meses de relación tienen ellos dos. ¿Sí o no? Y ya le dicen a los niños, dile papá, el daño que le haces a un hijo con ese tipo de, ¿cómo le podemos decir? ¿Exigencias, sugerencias? Exigencias. Porque muchas veces se exigen que se les diga papá o se les diga mamá. Es un daño psicológico profundo, Rocío. Unas heridas que marcan muy profundas de abandono, de rechazo. Que por eso, de repente, pues sus salidas son las drogas. Es algún tipo de relación tóxica igual. Y lo preocupante es que este perfil de hombres abunda muchísimo. Este perfil de abusadores, de violentadores. Y la noticia que te tengo a la nueva pareja es que él va a repetir el mismo patrón que hizo con María. Con tus hijos. Entonces, no te fíes. Entiendo y de verdad hasta me compadezco de ti porque ahorita estás enamorada. Pero va a llegar un momento en que él ya te va a empezar a poner una mano encima de ti y a tus hijos. Ten mucho cuidado. Este tipo de perfiles de hombres son los que debes de salir huyendo. Así es. Ahora, yo no sé qué tengan planeado ustedes. A mí, a lo particular, la verdad, no sé qué opinen público. Y se aceptan sugerencias y, por supuesto, sus puntos de vista o opiniones. A mí me encantaría que María dijera, ¿sabes qué? Yo me quiero ir, pero exijo mis derechos, los que a mí me corresponde. Mi manutención, que me paguen quizá el alquiler de un cuarto. O sea, lo que le corresponda, Mario. Me encantaría que se saliera de ahí. Porque no considero ni sano, ni bueno para nada, ni justo, ni nada. Que siguiera ahí, ¿no? O sea, ¿cómo, para qué? Sí, esa es la medida correcta y la medida inteligente. En el momento en el que tú eres violentada, lo mejor es salir de ese núcleo de violencia. Y bien, ejercer tus derechos y solicitar la pensión alimenticia de la que debe tener ese derecho. Ahora, la realidad es que esa es una vivienda familiar. Ella tiene el principal derecho de quedarse ahí en lo que el violentador sale. Y bueno, tendrá que escudarse esta vivienda en lo que se arregla todo. Eso únicamente lo puede determinar un juez si decide que, bueno, ella tal vez viva en un cuarto o, bueno, que conserve la casa. Eso será decisión de un juez. Pero lo que le corresponde, conforme a derecho, es tener una vivienda familiar digna. O sea, se aconseja entonces, según la ley y por supuesto tú como abogado, aconsejarías que María permanezca en el domicilio hasta que un juez determine qué se puede hacer. Sí, las mamás están obligadas a quedarse en el domicilio, puesto que ese es el domicilio familiar. Sin embargo, cuando hay este tipo de violencia, primero está la vida. Pero si tiene que salir del domicilio para resguardar su vida y desde afuera ejercer sus derechos, que así sea. Se puede hacer. Así es. Perfecto. Sin embargo, bueno, lo correcto es quedarse dentro en lo que la otra persona pues acomoda su vida sentimental nueva. Perfecto. Ahora, escuchaste a Fraga, ¿no? Yo creo que debería de irse. O sea, le doy la oportunidad. Oye, en ningún momento, en ningún momento. Le damos la oportunidad de que se quede ahí. En ningún momento, dije. Que se quede ahí y que nosotros. Mario, ¿y qué opinas, Daniela? Que ella cuide a nuestros hijos. ¿Cómo ven público? Que cuide, puede limpiar la casa, puede hacer el quehacer. ¿Qué tú no lo puedes hacer? ¿Puede la de comer? No, porque yo voy a tener un salón de belleza que me va a poner él. ¿Sabes que estudiaste para estilista? Sí, estoy estudiando. Estoy estudiando. Ah, estás estudiando. Él me está pagando la escuela, me va a poner un salón de belleza. Mientras, le damos la oportunidad de que se quede ahí y, pues, que cuide a mis hijos, que haga los quehaceres de la casa. Y, pues, se le da de comer. De todos modos, siempre mantenida ácido. Ah. O sea, tú ya estás decidiendo lo que se tiene que hacer en la casa. Porque él ya me dijo que esa casa es mía. Mira, él te puede decir que la luna es de queso, ¿ok? Y que te traigas un pan y le van a dar ahí una mordida o un cuchillazo, qué sé yo. No, se la van a comer así, untada. Pero la ley es la ley. Y la ley dice exactamente lo contrario. No te arriesgues mejor. Hagan las cosas como tienen que ser. Si el señor se quiere separar, que se separe. Pero tiene primero que poner en orden la vida. Y, además, no creas que nada más va a ser. Ay, María, ya te sales. Y, además, no creas que nada más va a ser.